Por Petro ¿Sabes lo que lo bueno es que no me gusta el celular? Es que de aquí llama a gente famosísima, se pide unos chichis bellísimos a oír Estos días vinimos a llamar de aquí Esta monita, la paisita, la inteligente, ¿cómo me llamas? La que dijo que no come el pollo, oye marita, ¿cómo me llamas? Nadal, la paisita Uy, yo estaba penaísima, estaba llamando al presentador de la izquierda de un millonario, a Amparo Lacerna Uy, estaba coronadita Claro, ¿cómo no? La invitaron a la izquierda de un millonario, quedó el de estos 50 millones Ya la lamenta, ya haces el cococú, ya haces el choque, y no te da la fiesta, ¿qué querías? Ah, está aquí no llamando a esta otra monita, la corruptora de menores, ¿cómo se llama? Ay, la novia, qué bueno, ¿cómo se llama? La serie, ¿sí? Uy, yo estaba bravísima, oír, ¿cómo se llama? Ay, mirá, está llamando al cirujano que lo operó Ay, 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 que esté con el lecho, toda, bien hecho Claro, ¿cómo no? ¿Qué más no les un culo? Ya, 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 ya A, detrás que mil millas, el Dormafs como era por aquí jajaja no le gustó no le gustó se puso gravísima un hijo y está le poniendo mi celular una hora de bebo como a mi que me estaba llamando al patrón en ese entonces el mal mozo y como me llamaba a Venezuela ustedes han escuchado las horas viales en el transforme porque le van a los bracitos y le van a la llantita a otra llevando la venta y andando los jockeys y andando el super cocos minuto se lo dan a 200 minuto se lo dan a 200 minuto se lo dan a 200 con Selma y Stardust no tiene una marica que se vaya para que le haga la llamada no 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 hay try no no . Conmigo y con feliz. Esos dos, todos que no hablan de nada no salen. Pero si nosotros nos comunicamos, es prácticamente por los comerciales de televisión. Conmigo y con feliz. Son bolitas en el colapé. Cuando pongo la amarilla, y si me comona verde, y me lo muerde como zomal. Vamos con la más difícil. Con la más difícil. Con el extergente, su ropa es un brama. Con la más. Maradillas, para el hogar, para la ropa. Estamos conectados. Estamos conectados. Porque colombianos que se respeten, saben que el dolor le tiene miedo a... ¡Dolorado! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Mentira, mentira! ¡Honestadísimo! ¡Honestadísimo! Sí, yo dije que no me senté las propagandas. Ah, porque es como un libro para colombianos. No, la de verdad, sí. Y yo que están muy bajones, y siempre pone a ver. Uy, se pone como la grisal, se riza todo. ¡No! No, 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 no! Es así. La fina! La margarina Hehehe La mesa y cocina La fina Don cacau La garganta ¿C'están muy bien? ¡Esta Bicolombia! ¡Esta Bicolombia! ¡Gracias!